Está el 2 ahora, el favorito, Alicanele. Se dio la salida, salió lento, Jaguar Spine. Rápidamente afuera, Sol Poderoso, pero por dentro en Kei Nickelbara. Lo va desplazando en el segundo, se viene acomodando ahora Starlight. En el tercero, Alicanele por la parte de afuera, viene quedando Sol Poderoso. Adelante se mantiene en Kei Nickelbara. Cuando vean el pote de los 800, Starlight está segundo, Sol Poderoso. En el tercero, Alicanele queda en el cuarto lugar por la parte interior. Se viene colando Jaguar Spine, 24-1 el primer cuarto de milla. En Kei Nickelbara mantiene un cuerpo en la delantera. Starlight está segundo en el tercer puesto. Se está colando por dentro Alicanele. Entran en la recta final, en la parte del medio. Alicanele y Jaguar Spine se le acomodan en el segundo. Starlight está en el tercero. Adelante Alicanele, medio cuerpo en la parte de afuera. Viene pasando Sol Poderoso a buscar Alicana. Adelante Alicanele, Sol Poderoso. Sur se luce Poderoso. Alicanele se defiende. Sol Poderoso por la parte de afuera lo busca. Alicanele por delante. Sol Poderoso lo busca acercándose a la meta. Ese trecho al final pareció Alicanele. Siempre sobre Sol Poderoso. Más atrás Starlight. Después llega Jaguar Spine con el ejemplar liberado en el último lugar. King of War.